Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar Teniendo en cuenta el deterioro natural en el que se encuentran algunas calles, la Administración Municipal inició el contrato de mantenimiento y bacheo de las vías internas de los barrios El Progreso, Santa Isabel, San Juan, Villas de Santa Ana, Los Rosales, San Martín, Urbanización La Esperanza, Avenida 28 de Noviembre y la vía que conduce al barrio Santa Teresa, entre otras. En ellas se están desarrollando dos tipos de trabajo, el primero es el reemplazo de la carpeta asfáltica en los baches que así lo requieran y el segundo que es un trabajo más profundo, el cual consiste en el cambio de la estructura de cimentación de la vía, así como de la capa de base y subbase granular. Viernes 13 de julio estamos dando inicio a la colocación de asfalto en el bacheo que estamos realizando aquí en la avenida 28 de Noviembre, ya se encuentran instalados 15 metros cúbicos de asfalto, el día de hoy tenemos programados otros 15 cubos para un total de 30 el día de hoy, con el cual estamos interviniendo un área importante de la avenida 28 de Noviembre y un área importante alrededor del polideportivo del barrio del progreso. Ya se encuentran cortados el asfalto y demarcadas algunas zonas en varias partes del municipio, muy seguramente el día de mañana o el día lunes estaremos haciendo la intervención cerca a la pista de patinaje, donde con las imágenes de apoyo ustedes se darán cuenta de la importancia de adelantar estas obras en este sector. Aquí a mi respaldo tenemos un bache a la salida de la urbanización Balcones de San José en la calle 4ta B, donde teníamos un fallo estructural, entonces estamos haciendo la adecuación con base granular, la empresa que toma las densidades, el laboratorio que los está tomando estará realizando la toma de densidades el día de mañana, pero quería aprovechar la oportunidad para explicarle a la comunidad cibateña el trabajo que estamos adelantando. En las imágenes que ustedes ven, en algunos baches se está reemplazando únicamente la carpeta asfáltica, en otros como el que tengo aquí a mi respaldo se está cambiando la estructura de cimentación de la vía, es decir, la capa granular de su base y base granular y posteriormente la colocación del asfalto. Este tipo de baches son los que más implicación técnica tienen y más costo obviamente porque tienen un cambio de la estructura, pero la gran mayoría de daños que tenemos en la carpeta asfáltica son superficiales, básicamente estamos reemplazando 10 centímetros de carpeta asfáltica y en los demás sí estamos haciendo excavación y cambio de 30 centímetros de base granular y la posterior colocación de 10 centímetros de asfalto. Vamos a seguir trabajando hacia el barrio San José, hacia el paradero de La Velociva y en los sectores perimetrales al barrio El Progreso y ya la próxima semana estaremos iniciando en el barrio Santa Isabel, el barrio San Juan para irle dando progresividad a la ejecución de este contrato. Durante las próximas semanas se estarán desarrollando trabajos en las demás vías del municipio, pedimos excusas a la comunidad por las molestias que se puedan estar presentando a la hora de los cierres de algunas calles. Como lo hemos venido informando a través de redes sociales, a través de los canales de comunicación disponibles en el municipio, para este contrato en específico de bacheo vamos a tener unos cierres temporales, no son cierres prolongados, sino básicamente es el día que se hace la excavación, el día que se conforma y el día que se coloca el asfalto. No más de tres días se van a tener cerradas las vías y muy seguramente el día que se instale en base granular o la compactación se deja abierta la vía y al día siguiente cuando se coloque el asfalto sí se va a tener cerrado al menos 12 horas para darle el sello final al asfalto sin que se abra el tránsito vehicular porque podría afectar la capa de rodadura del asfalto. Cerca de 450 millones de pesos serán invertidos en estas obras que tienen un término de ejecución de cuatro meses. El término de ejecución de esta obra es de cuatro meses, tenemos previsto terminar mucho antes de lo previsto, ya que tenemos otras obras por iniciar en el municipio, entonces se le ha pedido mucha serenidad al contratista. Ya hemos hecho el primer balance de obra de lo que se marcó, de lo que se cortó y de lo que ya se encuentra en excavaciones, tenemos un alcance cercano a los 200 millones de pesos y vamos a hacer el segundo recorrido en las demás vías del municipio para marcar el resto de zonas muy afectadas que se tienen en villas de Santa Ana, cerca a la iglesia, en los barrios San Juan y cerca a la urbanización La Esperanza, en la vía que conduce desde el barrio La Inmaculada hacia El Páramo, para ya darle el balance final a este contrato. Son 450 millones en total que vamos a estar interviniendo e invirtiendo en la infraestructura vial del municipio de Cibaté. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.